Ciudad de México, la virtual ganadora de la jefatura de gobierno de la CDMX Claudia Seinbaum, mantuvo una reunión este miércoles con el presidente electo, López Obrador, así como con los gobernadores electos de Morelos, Tabasco, el candidato del Puebla, Barbosa, quien impugnará su elección para hablar de los temas urgentes de su agenda, austeridad y corrupción, lee. También, AMLO y el nuevo Congreso ya trabajan en primeras reformas, siempre planteamos que en la Ciudad de México debíamos de implementar el programa de austeridad adecuado a las condiciones de la ciudad, dijo Seinbaum por lo que descartó que esto aumente el reto de gobernar la capital del país Claudia Seinbaum, jefa de gobierno electa. Foto, el debate. Explicó que la reunión sirvió para conocer los ejes que en estos temas quiere implementar el nuevo gobierno federal para que así cada nuevo gobernador considere sus planteamientos y estrategias para implementar en sus alcaldías. Lee también, prepárese transición a nuevo gobierno Seinbaum negó que su cercanía amistosa con López Obrador le reste autonomía para gobernar la ciudad y descartó que durante la junta se haya hablado del tema del aeropuerto. La exdelegada de Tlalpán recalcó que sigue en pie el corte de privilegios en el gobierno, la lucha contra la corrupción e hizo énfasis en la transparencia, referente a las agresiones contra la prensa como las ocurridas el fin de semana pasado, Seinbaum aseveró que en su gobierno, acciones así no sucederán, garantizar los derechos humanos, aseveró. En cuanto al desglose de estrategias de estos temas abarrotados, informó que será el día de mañana cuando se dará a conocer. Y en unos días más también presentarán al nuevo fiscal anticorrupción. En esta nota, CDMX Claudia Seinbaum austeridad corrupción.